¿Qué tal amigos de López Oro Digital? Nos encontramos aquí a las afueras de lo que hasta hoy por la tarde sería la versión 2020 del rodeo más importante y más conglomerado de todo el mundo. Es el rodeo de Houston, Texas, que acaba de declarar el día de hoy que se suspenden las operaciones por este brote del coronavirus. Es una situación que la verdad le cayó como balde de agua fría a los organizadores de este evento. Porque no solamente estamos hablando de un evento, digamos, de que el público en general va y se viene a divertir, sino estamos hablando de este evento que, repito, es el más grande en su tipo en todo el mundo, de que reúne a gente de lo ancho y largo, de todos los rincones más rurales, de este segundo estado más grande y más conglomerado de la Unión Americana, para traer su ganado, traer sus artesanías, traer su comida, sus recetas, y literalmente sacar lo que generan y ganan en todo el año, en este mes, entre febrero y hasta finales de marzo, que es lo que dura esta celebración. Por supuesto, los conciertos a reventar que se hacen, no solamente aquí en el Astronomo, bueno, el Astronomo dejó de operar hace tiempo, pero refiero al otro lado del Astronomo, allá en el Estadio NRG, donde juegan los Houston Texans, ahí es donde se daban estos conciertos, y bueno, pues también que eran cancelados, precisamente en el Astronomo, fue donde hace 25 años, la semana pasada, la artista Tex-Mex, Selena, daba su último concierto previo a ser asesinada en Corpus Christi, hace 25 años, en los próximos días que se cumple ese aniversario. Bueno, pues así las cosas, el problema del coronavirus, la alarma del coronavirus es una realidad, la gente está muy preocupada, porque obviamente ellos sienten y creen que las autoridades no tienen esto bajo control, no creen que tienen los números bajo control, los números reales que son, debido a que no hay suficientes exámenes de coronavirus, o sea, esos coronavirus kits, para poder detectar el número real de personas que están infectadas aquí en Estados Unidos, y temen que este número se dispare, que ahorita está oscilando en las mil víctimas, mil personas que están afectadas con este virus, se temen las autoridades que este número se dispare. Muy probablemente los Golden State Warriors, primer equipo de la NBA allá en San Francisco, que no va a jugar, que va a jugar sus partidos a puerta cerrada, este fin de semana aquí juegan el Houston Dynamo, que es el equipo local del MLS, muy probablemente también va a jugarlo a puerta cerrada, y no tarda tampoco los Houston Rockets, que precisamente empiezan el día de hoy, una gira por la costa oeste, veremos qué es lo que sucede ahora que regresen aquí a Houston, si es que van a jugar en el Toyota Center también a puerta cerrada o no. Manténgase por favor en sintonía por los diferentes espacios de López Dora y Digital, de esta pandemia que es el coronavirus, que no solamente está afectando aquí a Estados Unidos, pero también la República Mexicana, aunque solamente se detectan muy pocos casos oficialmente, he hablado con tu experto, he hablado aquí en Estados Unidos y aseguran de que este virus no respeta muros, no respeta fronteras, no respeta ningún tipo de partido político, y que es muy, muy, muy probable que en un país que comparte más de 3 mil kilómetros de frontera y que mucha de ella es porosa, especialmente yendo de aquí para allá, es un hecho de que el coronavirus ya está en México, y que es muy importante que la gente comience a prepararse, no entrar en pánico, por supuesto, pero prepararse para enfrentar esta pandemia, así como se ha enfrentado varias y muchísimas crisis a través de la historia, allá en la República Mexicana. Reportando desde lo que era el rodeo de la ciudad de Houston, Texas, para López Dora y Digital, yo soy Francisco Villalobos.